Walter Guajardo, ¿nos da un panorama cómo está el transporte de larga distancia por el paro que se ha producido a partir del día de hoy? Sí, muy buenos días. El paro es de las empresas de larga distancia Vía Bariloche y Flechabur, que son a partir del acero del día 8, el día de hoy. Y las empresas que ya salieron de destino, desde su destino inicial, pasan hacia su destino final. No así en el regreso inverso por la tarde. Y esto va a ser hasta el día lunes, donde las empresas van a tener novedades si va a continuar esto o se reinicia un nuevo momento. El tema del transporte de corta distancia, los que van hacia Neuquén, a Plotier, ¿ese transporte sigue con total normalidad? Sí, los de media distancia dentro de la provincia están funcionando de forma normal. Y la empresa de larga distancia, Crucero del Norte, está haciendo su trayecto normal. Ah, esa empresa sí está normal. Es normal, sí. Bueno, pero el tema es que si las personas han comprado ya los pasajes, se encuentran con esta problemática, que hasta el día lunes van a estar con los paros. ¿Qué respuesta van a tener de las distintas empresas? Bueno, las empresas van a reprogramar sus viajes, se tienen que acercar a cada agencia, donde le van a devolver el importe o reprogramar el horario. Gracias. Gracias.